Bienvenidos a Interbolivia.com Última Hora No sé qué clase de golpe será pues ¿No? Empieza el golpe ¿No? Vinicius Feliz paseando en la Plaza Murillo Tocando canquetas Un golpe de estado Con cero de heridos Cero de disparos Cero de muertos A meninos heridos Con balines Golpes de estado ¿Acaso se hace con balines? Está llegando información En la mañana del miércoles En un ministerio Textualmente el ministro dijo A sus gente de confianza Lucho va a dejar la presidencia A la Junta Militar La única forma De que Evo no sea presidente Es dejar la presidencia De la Junta Militar Y en la tarde Va a haber algunos Escaramuzas Problemas Ya sabía Eso dijo La máxima autoridad De un ministro A su gente de confianza De un ministerio El mundo tan chiquito Estas cosas A mí también Me convence Me estoy convenciendo Que es un autogolpe Uno Militar Que era De mi equipo de fútbol Futsal Me llamó Me dijo Es el autogolpe ¿Cómo le pregunto? Era dejar La presidencia De los militares Lucho irse Y el banco Era Evo Ese día Algunos compañeros Tenemos en La Paz Algunos comandantes Dijeron Cuiden al Evo Al Evo Le van a detener Y además dijo Cuiden El aeropuerto Los chiquitos Cuidado ¿No? Y otros comandantes Dijeron Y al día siguiente Me ratificaron Que detener a Evo Y llevar a Santa Cruz Y eso me levanta Mucha sospecha ¿Por qué? ¿No? El plan era Dejar a la Junta Militar La presidencia Lucho irse Este que Le va a contar No está confirmado Un ministro Ya había renunciado Y otros ministros Le han presionado A que no se vaya No hagan eso Creo que ahí Dudaron Creo que Creo No estoy seguro de eso Pero que por presión De algunos ministros No se consumó El autogolpe Dejar la presidencia De la Junta Militar Rechazo Pero contundentemente Las declaraciones Que ha relasado Hoy Evo Morales El lamento Y además De De Reafirmar Este ego Que lo caracteriza Últimamente Le digo Que El mundo No gira Alrededor De usted Evo Morales Entonces En relación A eso Además Señalo De manera Clara Y contundente Que lamento Que esté Cayendo En una Mitomanía En hacer Uso 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 De la Mentira Como Una Herramienta Constante En la Política Es bastante Lamentable Lo que Él ha señalado Pero además Aquí digo Como lo decía En la entrevista Es un momento En Bolivia Te ve Lamento Condeno De manera Firme Y plena El hecho De que Evo Morales Crea más A las palabras De un Golpista Como Zúñiga Tome Por ciertas Las palabras De un Golpista Como Zúñiga Que por supuesto No es lo que Se esperaría De un Hombre Que dice Ser De izquierda En relación A toda Una historia De golpes De estado En nuestro País Y Él En qué Se basa Para afirmar Este tipo De cosas Este tipo De mentiras Que él Ha Dicho Hoy Él Se basa En decir ¿Cómo Va a ser Un golpe De estado Si no Hubo Muertos Evo Morales Usted Quería Que haya Muertos En nuestro País Para afirmar Lo que sabe No solo El pueblo Boliviano Sino La comunidad Internacional En que Respecto a que En Bolivia Hubo Un golpe De estado Militar Fallido Usted Pretendía Que haya Derramamiento De sangre Del pueblo Para recién Salir a decir Que sí Fue Un golpe Fallido Aunque creo Que Ni siquiera En ese Caso Hubiese Se hubiese Dado Cuenta De que sí Hubo Un golpe Militar Fallido Hay que decirlo Con nombre Y apellido Evo Morales Ha convertido En un mitómano Compulsivo Y un Articita Que cree Que el país Que el país Quiera Alrededor De Evo Morales No tiene Ni siquiera La dignidad De preocuparse De lo que Realmente Pudo haber Ocurrido Dentro Del territorio Nacional Él dice Que lo que ocurrió El día Miércoles Fue Un Autogolpe Porque no Hubieron muertos No hubieron Heridos La La cuestión 2019 Cuando Evo Morales Renuncia A la presidencia De manera Mancomunada Con Álvaro García Linera El 10 De noviembre Del 2019 Tampoco hubieron Muertos Según Las versiones De Evo Morales Si no hay Muertos No hay Golpe De Estado Entonces Lo que Ocurrió Según Evo Morales El 2019 No fue Un golpe De Estado Para nosotros Desde el punto De vista Jurídico Desde el punto De vista Académico Y doctrinario Lo que Ocurrió En nuestro País Fue un Golpe De Estado En la Gestión 2019 Y en la Gestión 2024 Y en la Gestión 2024 Lo que Ocurrió Fue un Golpe De Estado Fallido Porque no Se logró Consumar El hecho Por una serie De factores Internos Y externos Que seguramente En otro Momento Vamos a ir Detallándolo Existen Algunas Personas De acuerdo A los Informes De inteligencia Que algunos Audios Que hemos Podido Conectar El día De hoy Es que Existen Personas Que han Planificado Este Golpe De Estado En distintos Regimientos Militares Que ya Se habían Movilizado En otras Zonas Del País Que Precisamente No es La Plaza Murillo Y que Actualmente Están Confabulando Se están Reuniendo Para Tratar De Invisibilizar Todo este Tipo De Movimientos Hay Algunas Personas Que siguen Operando Lamentablemente Al Interior De Distintos Regimientos En Otro País En el Momento En Que Sepamos Quienes Fueron Todos Todas Las Personas Que Participaron En Este Golpe De Estado Payido Podremos Decirle Al Pueblo Boliviano Que Realmente Hemos Recobrado La Completa Normalidad Dentro Del Territorio Nacional Que Lo 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 Gracias por ver el video.